Y ese es el motivo que tiene todo tu pensamiento para ver si con el tiempo me has olvidado esta promesa de amarme siempre, de mi ausencia, de mi princesa de amarme siempre, de mi ausencia, de mi princesa Guayaquil, de mi cascocito de primavera de los jardines la más bonita por ser morena de los jardines la más bonita por ser morena con mi canción también te dejo el corazón Guayaquil, de mi cascocito de primavera de los jardines la más bonita por ser morena Guayaquil, de mi cascocito de primavera con mi canción también te dejo mi corazón mi cascocito de primavera de los jardines la más bonita por ser más bonita por ser más bonita por ser más bonita por ser morena Gracias por ver el video